Bueno, siempre hay tiempo para seguir hablando de lo que dejó la elección del otro domingo 27. En este caso recibimos a María José Rodríguez, Natalia Veta. Dos, si se quiere, de las caras nuevas, ¿no? De los que no son reelegidos, de los que no renuevan mandato dentro de la lista del Frente de Todos. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, se cumplió el objetivo, ¿no? Se cumplió con lo que esperaban. Se quedaron cortos, estuvo bien. Se esperaban cinco consejales por ahí, era una de las chances. Entonces, vos Natalia, por ahí en algún momento me dijiste, sería un objetivo, por el espacio, por vos en forma particular, estar adentro del Consejo. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Dimos el primer paso, que era ganar estas elecciones, como parte de este Frente, que se compromete a tratar de sacar adelante a la Argentina, a la provincia, seguir por lo que falta acá en la ciudad, acompañando la gestión de Ricardo Casi. Así que, en primer lugar, agradecer, por supuesto, a los colonenses que nos dieron, que confían en nosotros, que nos dieron su voto. A los militantes, a los compañeros, compañeras que estuvieron en la calle, transmitiendo nuestras ideas, repartiendo boletas. La verdad que muy contentos del grupo que se formó. Está. María José, ¿tu reflexión inicial de esto? El resultado era el que yo esperaba, básicamente, pero bueno, ahora hay que seguir trabajando para seguir convenciendo a ese 40% que no apoyó, que este es un modelo que va a representar a todos y a todas por igual. Como ya sabemos, es un modelo de inclusión social, que es justamente lo que nos está pasando en estos últimos cuatro años. Entonces, tenemos que seguir trabajando, yo creo que con más compromiso aún, primero para que perdure este modelo. El modelo que yo te decía, este modelo que va a tener otro tipo de políticas inclusivas, políticas a favor del pueblo. Pero bueno, no negar que se llevaron un 40% sin haber impulsado una política a favor de la gente y los que menos tienen. Pero igual feliz, feliz porque era el resultado que esperaba, ganamos. Está bien. Bueno, acá en Colón no hay transición, ¿no? Se habla de la transición con sentido verdaderamente, ¿no? ¿Cómo lo ven esto que pasa a nivel provincial, a nivel nacional? Parece que está bastante tenso todo, con alguna promesa, pero por detrás viene alguna medida que no favorece para nada la transición. Bueno, nosotros esperamos que se trabaje con responsabilidad hasta el 10 de diciembre. María Eugenia Vidal y Mauricio Macri tienen la responsabilidad de gobernar este país, la provincia. Lamentablemente uno ve noticias que no nos asombran, pero nos preocupan. Esto de firmar un aumento del 25% de la luz antes de irse María Eugenia Vidal para todos los bonaerenses. Entonces, bueno, apelamos a que se trabaje con responsabilidad y que se piense en el bienestar de todos los argentinos, por supuesto. Está bien, está bien. María José, ahí vemos la imagen del intendente festejando delante de un búnker, ¿no? De un local partidario. Parece repetitiva la imagen, ¿no? En Colón. ¿Han tomado conciencia, por ejemplo, en el caso tuyo, que hace más tiempo que estás a la par del intendente, de lo que se ha logrado? La verdad que para mí fue un sueño esa noche. Lo que yo viví esa noche no caía. Recién ahora, desde afuera y que lo estoy viendo, fue una noche muy emocionante. Primero porque uno, más allá de esta cuestión, que yo no pienso en mí, pienso en todos y en todas, en la gente con que yo tengo contacto a diario, en la realidad de nuestro país, que hoy es durísima. Pero sí también hago una evaluación de lo que fue mi paso por la gestión y de lo que hoy yo también pude construir y también valoro eso de mí. Pero más allá de, como te decía recién, de lo particular, pienso que se vienen tiempos mejores y cambios. Que no va a ser muy fácil, no, no va a ser fácil. Tenemos que ver en diciembre qué realidad nos dejaron estas personas que han pasado por el gobierno provincial y nacional. Pero sí sabemos que desde ahora, con la realidad que nos encontramos, es épocas de empezar a construir, ¿sí? De armar, como te decía hoy, un país para todos y para todas, con políticas, como te decías, de equidad. ¿Qué es lo que faltó este tiempo? Donde la desigualdad se hizo mucho más profunda, ¿sí? Entre ricos y pobres. Y bueno, la realidad, lo que hablamos siempre es, Cristian, que nos encontramos todos los días en nuestro ámbito de trabajo. Gente que no puede pagar los servicios, gente que no tiene para comer, gente, los abuelos y las abuelas que no pueden acceder al servicio de salud. O sea, de un hospital municipal que hoy trata de solventar lo que es la medicación que una obra social no le puede hacer entregar a sus afiliados. O sea, es muy cruel la realidad que nos está tocando vivir todos los días. Pero bueno, con la esperanza, como dijimos en nuestra campaña, de que se vienen tiempos mejores para Argentina. En base al resultado electoral del otro único, ¿notan esperanza en el pueblo, en el ciudadano, en la comunidad? Al margen de que el resultado concreto, no sé si va a llegar en forma inmediata, pero digamos, por lo menos esa esperanza, ¿alcanza para algo? Yo creo que este último año y medio, digamos, el enojo, la tristeza, la decepción de muchos que a lo mejor acompañaron en el 2015 de este gobierno, se pudo canalizar por esta esperanza que había en el Frente de Todos, en esta gran coalición de distintas organizaciones que pudo canalizar el enojo y la tristeza y la desesperanza de la gente. Así que tenemos una gran responsabilidad como frente de gobierno, que bueno, esperamos estar a la altura de las circunstancias y vamos a trabajar para eso, para tratar de solucionar las problemáticas que están viviendo las familias argentinas, bonaerenses y colorenses. Por supuesto, eso nos afecta a nosotros también en la ciudad. Así que bueno, vamos a estar acompañando y apoyando todo lo que sea en beneficio de mejorar las condiciones de vida de Colombia. Sí, además está a decir que también va a ser, si bien en estos cuatro años se pudo dar respuestas a un montón de situaciones porque el municipio tuvo herramientas teniendo la espalda de un gobierno provincial y nacional, para nosotros estos cuatro años también va a ser mucho más fácil, porque obviamente, lo hemos hablado acá justamente en otra nota, hoy coincidimos gobierno nacional, provincial y municipal y otro tipo de política también, entonces también va a ser un municipio que pudo dar respuestas en épocas tan crueles como la que pasamos, va a ser un municipio mucho más fuerte, eso seguramente. Está bien, está bien. Bueno, habrá que ver cómo se va dando todo, por lo pronto ustedes ya irán haciendo cuentas, cálculos de lo que puede llegar a ser el Consejo Deliberante el año que viene, por ahí el cambio es el 10 de diciembre, pero por ahí la actividad intensa comienza el año que viene y bueno, irá atado a la realidad de país, a la realidad de cada día de lo que pueda llegar a darse. Por ahí es mucho sacar cuentas a futuro, habrá que esperar el llegado del momento, ¿no? Vamos a tener después de asupir que tratar el presupuesto, eso es lo más urgente que tenemos antes del 31 de diciembre, pero bueno. Es cierto, sí, me equivocaba, siempre pasa eso, claro, cuando asumen está el presupuesto y la ordenanza fiscal y positiva suele estar también. En sesiones ordinales y... Bueno, ahí va a haber que leer bastante, ¿no?, interesarse bastante. Sí, hablábamos de esto antes del año. Vos, María José, ya tenés experiencia en esto, sí. Lo que tiene que ver con lo legislativo, no, mi trabajo siempre fue en el ámbito social, trabajando en garantizar los derechos humanos. Si bien lo que yo pretendo, cuál es mi deseo, es seguir trabajando esto dentro del marco del Consejo Deliberante, tengo mucho para aprender. La realidad es que hoy tengo mucho trabajo, que hay mucha demanda, que hay muchos lugares e instituciones que están a cargo de desarrollo social al que pertenezco, entonces me está costando hacer un margen de tiempo para introducirme en lo que es de lleno el Consejo Deliberante, que bueno, ya llegará el momento de hacerlo y obviamente lo voy a hacer con la responsabilidad que trabajé todos estos años. La realidad es esta, que hay mucha demanda laboral y que estamos trabajando muchísimo. Sí, sí, aparte de eso, pensar a la que tenés que cumplir la función de concejal, estaría como llenando demasiado. Justamente hoy hubo una reunión con unas compañeras por el 25, por fechas que se vienen, que tenemos que trabajar en corresponsabilidad y estaba Pablo Pino, mi compañero, dijo ¿cuándo vas a venir al Consejo? Realmente Pablo, le digo, no tengo tiempo, porque es muy difícil, la vida de uno, los hijos, el trabajo, que es muchísimo y demanda mucho tiempo, pero bueno, con muchísimas ganas de estar en el Consejo Deliberante y con muchísimas ganas de representar a nuestra ciudad. Bien, en algún momento, ya con todo más concreto y más confirmado, te lo tengo que preguntar, se conjeturó, alguna vez hablamos con Piracini, analizando la posibilidad de que algún concejal pase a cumplir funciones en el Ejecutivo, de eso imagino, no hay nada confirmado. Yo no estoy al tanto, no estoy al tanto de eso, sinceramente. Y sobre la conformación de los bloques del Consejo, bueno, ese es temazo aparte, no solo para ustedes, sino para los otros sectores del Consejo, que bueno, obviamente habrá que esperar un poquito más llegada la fecha, incluso cuando se designen las autoridades. Se viste que en estas épocas siempre se comentan muchísimas cosas. Y lo que pasa es que nosotros por ahí necesitamos si queremos y si no hay, tratamos de buscar que se genere algo, pero bueno, un poco de paciencia. Vamos a seguir trabajando en conjunto y fortaleciendo este frente, que tenemos una gran responsabilidad por delante, y más allá de las formalidades, se va a seguir trabajando en interbloque, de manera conjunta, así que... Sí, al margen de si es un solo bloque, son dos bloques, se sacaron 10.000 votos, poquito más, poquito menos, 10.000 votos es un numerazo en Colón, obviamente el otro sector no sacó poco, sacó 6.200 votos, pero bueno, es un compromiso grande para ustedes, un desafío importante. Un desafío importante, que nos sentimos honradas también, de que los coloneses confíen en nosotros, así que... Está bien. Bueno, les agradezco muchísimo la visita, nos está faltando gente, ya vamos a tener más tiempo de convocar a alguien más de la lista para charlar un poquito acá en el canal. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos por el estado. Bueno, bien.